¡Felicidades, Rubén! El nuevo paro que quería volver a ganar en Chihuahua, no se hizo por ese segundo lugar, seguramente tiene sabor a primeros. ¿De acuerdo? Dani Suárez, el héroe de día, Dani Suárez hizo una excelente carrera, arranca en primer lugar, se va hasta el décimo, le afectó cantidad, las banderas amarillas, siguió luchando y pues finalmente corró hace ese esfuerzo. Y nos vamos con el tercer lugar, Rubén. Recuerdos bonitos, Chihuahua, de ser la composición en alguna ocasión, un autor muy rápido, ¿qué nos dices? Que nada, muchas gracias, felicitar a Dani por el gran trabajo desde el día de ayer, a Rubén también que me volvió a ganar, y pues satisfecho con el trabajo hecho por todo mi equipo, con la gente que se recibió en Chihuahua. No contento, yo creo que tuve una sanción que no me queda un buen sabor de boca, por cuestión otra vez con coches lapeados, pero pues eso no le quita el mérito a Agile y a Rubén, yo creo que hicieron un gran trabajo, igual mi equipo, y una vez más un podio aquí en Chihuahua, no es muy bueno para el campeonato, estoy peleando para regresar a la punta, y pues este tercer lugar me va a quedar muy bien. Rubén Pato, una competencia en la que definitivamente, pues también a ti te afectó en algún momento las banderas amarillas, hubo unos rebases muy espectaculares, unos rebases en los que prácticamente te la jugaste, pero no creo que haya, no tuviste en algún momento otra opción, ¿era así o así? Antes que nada, gracias a todos los medios por estar aquí, la verdad de Chihuahua siempre nos recibe muy bien, felicitar a Dani, la verdad hizo un excelente trabajo del día de ayer, el año pasado también lo hizo, un dolor de la oportunidad de estar aquí, pero bueno, felicidades, hicimos un excelente trabajo, y agradecido con todo mi equipo, la verdad, porque ayer le faltaríamos mucho con frenos, y me dieron un coche, la verdad, bastante constante, y hubo momentos en la carrera que mi coche perdía agarre, perdía los frenos, entonces no podía arriesgar, ya que sabía que Homero y Toño, con los que vengo peleando en campeonato de Rubén, no estaban, entonces no me podía arriesgar de más, cuando empecé a ver que la pelea era con Dani, con Robelo, con Irwin, con mis compañeros, y que sabía que podía apretar un poco más, la verdad, me esforcé de más, y bueno, pues hice lo mejor posible, mi equipo trabajó excelente, y quiero felicitar a todo mi equipo, a todos los mecánicos, y al ingeniero, y bueno, ahí estamos en la pelea, no te lo importan, gracias. La competencia, en la que, pues quedó muy claro, que las banderas amarillas que afectaron mucho, sin embargo, de cara de inicio, volvías a ponerle, pues más pólvora a triple, y ya lo viste bastante rápido, el público de la forma lo notabas, pero ya tenías una buena parte, de la gente de Chihuahua, conmigo. Yo te puedo decir, yo te puedo decir, que desde las dos cargas, que ganamos la tercera, tuve, esta ha sido la más divertida, tuve todo, definitivamente, un esfuerzo rápido, hasta el final, estemos peleando, siempre que a dos, después de que, a décimos de segundo, entonces, eso nos puso algo muy interesante, a final del día, también tuvimos una sanción, por problemas en los radios, por problemas de comunicación, los radios que nos hacen batería, y estemos mal formados, en los pies, entonces, tenemos una sanción, a final de la fila, pero bueno, definitivamente, esta victoria, este, Toyota Camry, número 3, del racing, nos queda de maravilla, el equipo está trabajando muy duro, desde, desde que yo, les quedaba mal a ellos, este, en las prácticas y calificaciones, de San Luis Potosí, de México, de EFE, se veía el gran trabajo, que yo estaba haciendo en taller, porque ellos estaban trabajando muy duro, para poder tener el carro, lo más cercano, lo óptimo, para llegar yo directamente a la carrera, entonces, realmente, esta victoria, va a dedicar a todos ellos, por ese gran trabajo que han hecho en taller, y también a mi mamá, que le prometí, que le iba a mandar el proceso, por paquetería, porque yo tengo que regresar a Charlo, entonces, aquí lo para ella. Dani, una pregunta que es obligada, yo creo que esta carrera, se pone, pues, en la vida de, de todos países, del deporte motor, una competencia, en la que todo mundo, dice que este autónomo, es muy difícil, que es muy complicado el manejo, y ya ganar en Chihuahua, definitivamente, da un nivel. Definitivamente, ¿qué te consintió también? En una carrera, ya tenía algo pendiente, por la manera de esta carrera, 2012, desgraciadamente, aquí se dejaron lágrimas, un malo momento, fue uno de los más rápidos, se sumó claramente, se rompió la suspensión, cuando íbamos líderes, se perdió el campeonato, no solamente la carrera, entonces, aquí teníamos muchos pendientes, gracias a Dios, quizá un fin de semana, un fin de semana redondo, estoy con la piel chinita, nada más que lo pueden ver, entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué va a sacar pañuelos? ¿Qué te puedo decir? Realmente quería ganar esta carrera, por los cinco detalles, de la cual era, estar aquí en Chihuahua, entonces, gracias a Dios, y creo que es algo muy bueno, para atacar a la carrera, gracias a la pregunta, porque es que, no es un coraje, de la carrera, no es un coraje, 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 ya de 24 años, ya no vas a llorar, y pensé, hemos podido mencionar, pues el trabajo, de Margarita Robello, que es tu spotter, y que es tu pieza, y que empieza, una dama, que la verdad, no los puntos de carreras, y seguramente, la mantuerna que han hecho, que se llevó a la carrera. La verdad es que, no me gustaría, no solamente a Mariana, sino a, a Rikó, a Cursi, a Boris, a Tom, el cual ha estado trabajando, de la mano conmigo, desde que, desgraciadamente, mi ingeniero principal, Ubi, nos hizo falta, con un accidente que tuvo, gracias a Dios, está mejorando, y esperemos, Dios quiera, y de pronto, nos pueda volver a acompañar, y también esta auditorio, va dedicada para él. Esta, realmente se necesita, hemos batallado un poco, en la acumulación, de la comunicación, pero bueno, creo que, creo que lo estamos haciendo, de la mejor manera posible, y creo que esto, es parte fundamental, para poder darle ánimos, a ellos, y siguen trabajando, gracias, Dani, según compañero de prensa,